Desde Guantabamba Cuando yo me enamoré no sabía qué hacer Cuando yo me enamoré no sabía qué hacer La llamaba noche y día sin poderme controlar La llamaba noche y día sin poderme controlar Pero al pasar los días yo me desilusioné La encontré con su amante no sabía qué hacer Pero al pasar los días yo me desilusioné La encontré con su amante no sabía qué hacer Lloraba noche y día, lloraba por su amor Ay qué maldita suerte que me tocó vivir Lloraba noche y día, lloraba por su amor Ay qué maldita suerte que me tocó vivir Por eso te digo amigo que no te enamores más Pues las mujeres son muy malas, siempre te pagan con traición Por eso te digo amigo que no te enamores más Pues las mujeres son muy malas, siempre te pagan con traición Nuestra vida es así Si una se va, otra vendrá Por eso te digo yo me enamores más Por eso te digo yo me enamores más Cuando yo me enamores más Cuando yo me enamoré no sabía qué hacer Cuando yo me enamoré no sabía qué hacer La llamaba noche y día sin poderme controlar La llamaba noche y día sin poderme controlar Pero al pasar los días yo me desilusioné Encontré con su amante no sabía qué hacer Pero al pasar los días yo me desilusioné Encontré con su amante no sabía qué hacer Lloraba noche y día sin poderme controlar Lloraba noche y día, lloraba por su amor Ay qué maldita suerte que me tocó vivir Lloraba noche y día, lloraba por su amor Lloraba noche y día, lloraba por su amor Ay qué maldita suerte que me tocó vivir Y siempre con los mejores, producción de la original Por eso te digo amigo, que no te enamores más Porque las mujeres son muy malas, siempre te pagan con traición Por eso te digo amigo, que no te enamores más Porque las mujeres son muy malas, siempre te pagan con traición Lloraba noche y día, lloraba por su amor Otra vez que no te enamores más Lloraba noche y día, lloraba por su amor Gracias por ver el video